Mi solidaridad y un gran abrazo, hermano. ¿Qué tal, Edgar? Muy buenas noches, buenas noches, querido Vitorio. ¿Qué te pasó? Te agradezco el comentario. Pues, en la cobertura informativa que siempre tenemos en esta sección, pues, hubo agresiones por parte de los elementos que integran el grupo de Progresa Veracruz, precisamente presididos por Orfilio García Ortiz. Y pues, entre esas agresiones me lastimaba una rodilla, debido a unas patadas que recibí por parte de las personas. Y, pues, ya está actualmente la valoración médica, en donde, pues, me dice que uno de los tendones está siendo afectado debido al golpe que sufrí. Obviamente, reposo y medicamento para que se relaje el músculo y después valorar si no existe ningún otro tipo de lesión. Pero ya entrando en la información, te quiero comentar que al filo de las 15 horas fue liberado el Palacio Legislativo por parte de esos manifestantes bajo el acuerdo que algunos diputados signaron para que se lleve a cabo la entrega de los 2.5 millones de pesos que están demandando a esas personas a fin de que pueda construir la escuela primaria que ellos quieren. Sin embargo, pues, también queda bajo la autorización de la Secretaría de Gobierno el que se lleve a cabo el cumplimiento de esas acciones, siempre y cuando, pues, el beneficio sea realmente para los estudiantes de estas colonias populares y, pues, no sea solamente una forma de chantajear al gobierno del Estado pidiendo dinero y no realizando alguna obra de beneficio social. Este es mi reporte hasta el momento. Oye, Carlos, te quiero admirar tu profesionalismo, pero no quiero dejar de hacer notar de la cobardía del ataque. Es un ataque que confirma que a lo que nos dedicamos, infortunadamente, es la profesión más riesgosa del mundo, pero particularmente aquí en Veracruz, donde se han sucedido tantos incidentes casuales de una parte o de otra, intencionadas de parte de alguna gente localizada. Y, bueno, mira, todos los días que salimos, ya no sabemos ahora si vamos a regresar, querido Carlos. Así es, Edgar. Lo lamentable de estos hechos es que utilizan a los niños y a las mujeres como primera fila o carne de cañón y que los hombres se escuden a través de ellas para agredir a las personas. Y sobre todo que en este caso, pues, los habíamos entrevistado primeramente, nos habíamos identificado como medios de comunicación y simplemente por el hecho de pedir que nos permitieran entrar al Palacio de Gobierno, pues, resultamos agredidos. Te quiero comentar que no soy el único caso que se registró. Hubo también compañeros de Cuadratín que venían de Veracruz a cubrir el evento de la comparecencia y, pues, también sufrieron de empujones, codazos y demás agresiones. Carlos, recibe mi gran afecto ante este ataque cobarde, cobarde de parte de Orfilio García Ortiz, a quien directamente responsabilizó de la agresión a los periodistas, en lo particular de ti, Carlos Alvarado. Así es, y nada más para comentarte que, pues, estamos analizando el proceder legalmente en contra de esta persona por el delito de agresiones y lesiones. Y hasta el momento ni siquiera ha respondido para pedir una disculpa o hacerse cargo de los servicios médicos. Bueno, yo desde esta tribuna le lanzo un reto a Orfilio García Ortiz que se presente si tiene pantalones y venga a dar una explicación y una disculpa ante estos micrófonos. Carlos, te abrazo. Muchas gracias, Edgar. Gracias, auditorio.